Estamos en el capítulo 2, versículo 15 De la epístola de San Pablo a los filipenses Creo que arrancamos desde el versículo 14 para podernos enlazar correctamente Cuando la Biblia dice, hacer todo sin murmuraciones y contiendas Para que seáis irreprensibles y sencillos Hijos de Dios sin mancha En medio de una generación maligna y perversa En medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo Asidos de la palabra de vida Para que en el día de Cristo Para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme De que no he corrido en vano Ni en vano he trabajado Hasta ahí vamos a llegar Padre, gracias por la porción de tu santa palabra Prepara nuestra mente y nuestro corazón Que tu palabra traiga instrucción, edificación Y sobre todo que alcance a los perdidos A donde quiera que se encuentre En el poderoso nombre de Jesucristo Que las obras del diablo sean destruidas Y todo lo que el diablo está marginando Se ha desarticulado En el bendito y poderoso nombre de Jesucristo Amén Por favor siéntense Recuerde que estamos Hablando del tema de la salvación Hemos establecido De una manera categórica Que la salvación proviene de Dios Que solo Dios salva Solamente Dios salva Y que no hay nada que el hombre pueda hacer Para salvarse Absolutamente nada para salvarse La iniciativa de la salvación es de Dios Y solamente Dios puede salvarnos Sin embargo a eso es lo que le llamamos Salvación inicial O posicional Salvación inicial o posicional Que diríamos que es el arranque Desde el momento que la persona Recibe a Cristo de santa Desde ese momento Aunque no se haya bautizado en alma Aunque no haya nunca enseñado Aunque nunca haya leído la Biblia Desde el momento Que acepta a Cristo Desde ese momento La persona es santa Desde ese momento Más sin embargo Luego entramos en la segunda etapa De la salvación Que es lo que le llamamos La salvación progresiva La santificación progresiva Es donde el cristiano Tiene que ir trabajando Para su salvación En el sentido de Gozar la salvación En toda la dimensión Que Dios quiere que la gozemos Estamos hablando Que cuando venimos al Señor El Señor viene Perdona todos nuestros pecados Porque así dice la Biblia Dice yo Perdonaré Todos tus pecados Los arrojaré A lo profundo de la mar Y nunca más Me acordaré de ellos Así dice la palabra Nunca más Me acordaré de ellos Bueno Si Dios No se acuerda De nuestros pecados ¿Por qué usted se sigue acordando De los pecados que cometió? Y no solamente eso ¿Por qué su marido Se lo sigue sacando Los pecados que usted cometió? ¿Por qué su mujer Le sigue sacando Los pecados Que usted creía cometió? ¿Por qué la gente sigue Como que son Busos expertos Que van a lo profundo De la mar A sacar los pecados Si lo sacan Mira aquí están tus pecados Lo precioso Lo lindo Lo maravilloso Es que Él dice Yo lo sepulto En lo profundo De la mar Y nunca más Me acordaré de ellos Nunca más Me acordaré de ellos Pero Todos nosotros Somos el resultado de El resultado de En otras palabras Nosotros somos Un producto Un producto Que viene como resultado Inclusive Desde que Antes que naciéramos Desde antes que naciéramos Hay efectos Genéticos Hereditarios En nosotros De nuestros bisabuelos De nuestros abuelos De nuestros padres De tal manera Que algunas veces Que antes que nacemos Venimos amarrados Venimos encadenados Venimos con un tipo De conducta Un tipo de conducta Que algunas veces Uno no sabe Ni por qué Sigue ese tipo De conducta Que si no fuera posible Que regresáramos Estudiéramos El trasfondo El pasado No nos daríamos cuenta Por qué Esta persona Tiene el tipo De conducta Que tiene Ahora Esos ciclos De maldición Que serán Las personas Sin Cristo Se rompen Cuando alguien Viene a Jesucristo Es decir Cuando alguien Viene a Jesucristo Nueva criatura Es Las cosas viejas Pasaron Y todas son hechas Nuevas De tal manera Que hasta el aspecto Genético El aspecto Hereditario Se tiene que anular En el poderoso Nombre de Jesús Y todos los temperamentos Son puestos Bajo el control Y dominio Del Espíritu Santo Y dominio Del Espíritu Santo Pero cómo será Este fenómeno La persona viene Y tiene que empezar A trabajar En su salvación Es decir ¿Qué es? ¿Por qué? ¿Es que él se goza Y yo no me gozo? ¿Por qué Aquel vive Una vida cristiana Victoriosa Y yo no la puedo vivir? ¿Por qué Aquel Se le ve Con otro estilo Que yo no tengo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Aleluya Y ahí yo tengo que Darme cuenta Qué cosas son Las que están estorbando ¿Qué piedras hay Que no dejan correr El agua? ¿Cuál es la espina Que hay en el zapato Que no me deja caminar? Tengo que empezar A quitar las espinas Tengo que empezar A quitar las piedras Los obstáculos Para que la vida cristiana Que el Señor Quiere que yo tenga Porque él dijo Para que nuestro gozo Sea cumplido Para que el CEDE Esa vida cristiana Tienen que empezar A moverse De mi vida Griterías En ojos Iras Contiendas Disensiones Orgías Y todo eso Que tiene que ver Con las obras De la carne Para que el Espíritu Santo Pueda tomar control Total de mi vida Aleluya El problema es que Usted ha pasado Cinco años Diez años Y usted sigue siendo El mismo No cambia para nada El mismo mal carácter El mismo mal hablado La misma mal hablada La misma chismosa El mismo chismoso El mismo celoso La misma celosa Aleluya Todavía va Que le lean las manos Que el Señor Reprenda al diablo Entonces ¿Qué es lo que está pasando? No me estoy ocupando De mi salvación En otras palabras Lo veo Lo veo Lo veo Como Al rato No, no, no Usted no se está ocupando De su salvación Es decir Usted no está buscando Cómo mejorar Cómo ser un creyente Mejor Cómo vivir de acuerdo Al nivel Al perfil Que Dios quiere Que usted viva Ahora Voy a entrar al mensaje Aleluya Porque cuando nosotros Y ahora se va a ver el mensaje ¿Ok? Eso era simplemente un comentario Aleluya Cuando nosotros Cuando nosotros Veemos La Biblia En la Biblia Aparece mucho La palabra luz Luz Hay muchísimos versículos Que hablan de luz 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 Y especialmente La Biblia La Biblia dice Que Dios Es luz Y que no hay Ningunas Pinieblas En él Y que el que habita En la luz No anda en pinieblas Ahora Esta palabra luz Que aparece por primera vez En los primeros versículos Del Génesis Cuando en el primer día De la creación Dios dijo Sea la luz Bueno Fue lo mismo Sea la luz Primer día Sea la luz Y en el cuarto día Dice que él creó El sol La luna Y las estrellas Entonces uno se queda Al medio ahí Como es posible Si el primer día Creó La luz Entonces Y hasta el cuarto día Crea el sol La luna Y las estrellas Que fue entonces Lo que creó El primer día La luz La luz La luz La luz Y lléndonos Un poquito Más adelante Nosotros De repente Vemos la luna En la noche Y cuando la luna Está Llena Es como que Estuviera Botería Pero que nosotros Ignoramos Y usted dice Mira la luna La luna Que luz La de la luna La luna No tiene luz La luna Solamente refleja La luz Del sol De tal manera Que cuando nosotros La vemos así La luna llena Que está Alumbrando la tierra Es porque le está Dando el sol En toda su plenitud En la parte De la luna Que es la única Que conocemos Porque hay una parte De la luna Que nunca Hemos visto Y esa es La que alumbra La tierra Pero la luna No tiene luz Propia Sino que la luna Refleja La luz Del sol Si no Está en contacto Con el sol Si no permite Interactuar Con el sol La luna No daría luz Que es lo que pasa En esos días Que no vemos luna No le pegan Los rayos del sol Entonces la luna No puede Reflejar la luz Porque ese Tiene importante Lo que estoy diciendo Porque mi señor Jesucristo Él dijo Yo Soy La luz Del mundo Y el mundo Que estaba En tinieblas Luz Le resplandeció Y el profeta Dijo Que él es El sol De justicia Ahora Si él es la luz ¿Qué quiso Decir Él Cuando en el capítulo 5 versículo 14 De San Mateo Él dijo Ustedes son luz Vosotros sois La luz del mundo Vosotros sois La luz del mundo ¿Qué quiso Decir Él Vosotros sois La luz del mundo Y recuérdense Y recuérdense Que también En ese mismo sermón Él dijo Sed perfectos Así como Vuestro Padre Que está en los cielos Es perfecto Entonces yo No tengo luz propia Y usted no tiene Luz propia Nosotros nada más Reflejamos La luz De Cristo La luz que le permitimos A Cristo Por eso es que en algunos Hay más tinieblas Que luz Porque no le permiten A Cristo Que ilumine Y alumbre Sus vidas Ahora Observe usted Yo soy uno De los que me fascina Ver Las estrellas Aunque aquí Es un poquito más difícil Pero me encanta Por lo menos En esas noches Cuando voy llegando A casa Y mirar las estrellas Y todo aquello Se ve iluminado Y únicamente Que las estrellas Al luna se ven así Bien pequeñitas Bien pequeñitas Bien pequeñitas Que se ven las estrellas Claro Si estuviéramos cerca de ellas No daríamos cuenta Que son millones de veces Más grandes Que nuestro sol Millones de veces Más grandes Que nuestra tierra Millones de veces Pero ya no dejo Se ven así Entonces De repente Me pongo a pensar Porque ya les he dicho Que de vez en cuando pienso Y digo Bueno Así como yo veo Las estrellas Allá En ese En esa inmensidad Porque cuando no hay estrellas Cuando por A o por B Hay tormenta Hay nubes No vemos las estrellas Y lo único que se ve Una es una tremenda oscuridad Hace aquello negro 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 Pero ahí están las estrellas Entonces yo digo Bueno Así como yo miro para el cielo Y veo esas lucecitas Me pongo a pensar Que Dios Mira hacia la tierra Y puede ver Las grandes tinieblas Que hay en la tierra El Señor Mira la tierra Y ve Las grandes tinieblas Que hay en la tierra Pero allá Haciéndole a los ojos De esta manera Así Con mucha dificultad Se ven Unas lucecitas Pequeñitas Unas lucecitas Pequeñas En medio De las grandes tinieblas De la tierra Se ven Unas lucecitas Allá Que a puras penas Alumbra Son los creyentes Que en medio De esta oscuridad Son luces Para este mundo Gloria a Dios Aleluya Por ello es que El apóstol San Pablo Hablando de esta generación Dicen que esta generación Perversa Y maligna Ustedes resplandecen Como luminares Aleluya Así dice la Biblia En medio de esta generación Perversa Y maligna Vayamos por palabras Lo que Lo que estoy tratando Hoy De enseñar Es que El creyente Debe Esforzarse Por brillar Aleluya Amén ¿Quieren alabar a Dios Hermano? Tienen que esforzarse Por brillar Por brillar Somos salvos Y usted si quiere No quiere brillar No brilla Aleluya Si no quiere brillar No brilla Porque el Señor Lo salva Pero si usted no Quiere brillar Está bien No brilla Pero va a vivir Una vida Una vida Arruinada Una vida Sin sentido Una vida Así como el pueblo De Israel De murmuración Por el desierto Porque usted No está trabajando En Brillar Así que usted Es salvo Pero sigue siendo El mismo esposo Pesado Que es Animal Que es Salvaje Que es Porque como usted No permite brillar Usted no quiere brillar No quiere brillar Para el Señor En el sentido de Aleluya Este hombre era un gran animal Antes de venir a Cristo Pero ahora como Dios Lo ha cambiado Como Dios Lo ha transformado Era un tremendo asesino Era un tremendo matón Era un tremendo Trabajo Traficante Pero miren Como el Señor Lo ha doblegado Miren el tipo de persona Que ahora es Es decir Esta persona Está brillando Para Cristo Y que De las mujeres Que era una tremenda coqueta Que se creía Muy muy Pero cuando llega el Señor Sabe que Todo es vanidad La belleza física Es vanidad El dinero Es vanidad La sabiduría Es vanidad La valentía Es vanidad Y lo único Que le corresponde Al hombre Es temer a Dios Y darle gloria Así que Todo el hombre Lo deja Y no lo dice Pero no era esta La que se creía La manzana Número uno Y ahora Cierva Hablando en lengua Hasta profetizando En el nombre De ese nombre Porque quiere que Brillar Quiere brillar Todos nosotros Tenemos Un tremendo pasado Todos nosotros Tenemos un pasado De fallas Y defectos Horribles Defectos De carácter Los míos Agrios Agrios Limones Nosotros éramos Limonada Naranja Sal Aleluya Así éramos Y algunos Todavía Sí Porque nos permiten Al Señor Brillar Me están oyendo En esta noche Queridos hermanos Entonces Cuando uno Viene al Señor El Señor El Señor Nos salva Y lo primero Cuando uno empieza A ver las cartas De Pablo Y especialmente Cuando lee el capítulo 5 de Gálatas Las obras De la carne Uno no ve Por donde comenzar Porque como que todo Explica a uno Aleluya Adúlteros Fornicarios Algunos hasta Con problemas De identidad Aleluya Y luego Las idiosos Idólatras Y por último Hasta Feroz Entonces Uno quiere Uno quiere Ser un cristiano Pero no haya Por donde Comenzar ¿Está oyendo? Es decir Son tantos Los defectos Son tantas Las fallas Que encontramos Que no hallamos Por donde Comenzar Pero sabe Como es eso Así como cuando Hay un tremendo Trabajo Hace poco Con mi hermano Limpiamos Una bodega Del otro lado Allá Que varias veces Había llegado Y solo asomaba La nariz Cuando veía El grande Sosten Que había allí Solamente Digo Me retiraba Porque Es decir Aquello estaba Pero Tan lleno De De suciedades Porquerías Que no hallaban Ni por donde Comenzar Hasta uno De esos animales De la noche Hasta así Muero Y un día Le dije A mi hermano Vamos para allá Le digo Porque Hay un trabajar Ahí que hay que hacer Vamos Le entramos Le dice Que le entré A ver Entrémosle A un carro viejo Busca en años 60 Que está tirado Ahí desarmado Y empezamos A trabajar Allí De repente Cuando venimos A darnos cuenta Todo Prácticamente El desorden Había Desaparecido Es decir Lo único Que se necesitaba Era Comenzar Iniciar Para algún momento Nos sentimos Quizás tentados A dejar la tarea Aquí dejamos Y dejamos Este bocalito Para mañana Pero como yo no soy De los que dejo Bocadito para mañana Dije No Este Cuando yo nací La partera dijo Que era varón Así que vamos a terminar Y logramos Terminar De limpiar El lugar Lo mismo Estaba pensando en eso Porque lo mismo Es en nuestra vida Hay algunos de ustedes Que llevan ya 10 20 años Y todavía No han comenzado Porque ven El gran montón De defectos Y fallas Que tienen Que vayan Por donde Comenzar Y dice ustedes Así como cuando la mujer ¿Cuántos de ustedes Tienen ya Varios meses Y hasta años De que van a arreglar La cocina Y nunca la arreglan De que ven El montón de platos Y el desorden Que tienen ahí En los clóset Que tienen Dice algún día Voy a ordenar Pero no va a ser hoy Aleluya Y mira la refri Que está llena de cosas Algún día La voy a limpiar Pero no va a ser hoy Y aquella casa O cuando ven El montón de platos Que hubo cierta actividad De aquello Está llena Quisiera limpiar Pero mejor otro día Hoy no Porque lo que cuesta Es comenzar Pero cuando ya comenzamos Como que nos entra En el deseo De terminar Lo que comenzamos De igual manera Es en la vida cristiana Yo tengo que encontrar Que falla Debo superar Que defecto Tengo que trabajar Y darle Hasta que sienta Que Dios Me ha dado La victoria En el nombre De Jesucristo Y luego avanzar A otra falla A otro defecto Al punto que San Pablo Habla De llegar a un punto De ser persona Sin manchas Es irreprensible Aquel que no está avanzando Está retrocediendo Porque cada día Se van pegando Cosas más peores Peores y peores A nuestras vidas Así que la vida cristiana Se trata De superar Si usted se estanca Si usted se pega Ahí la cosa Va a ser terrible Ahí se queda Ahí se queda ¿Se han fijado ustedes Como los carros Que ustedes Dejan varios tiempos Sin arrancarlos? Yo tenía Una Station One Caprice Motor Corvette Me despide de ella No la arranqué Ahora que la que se iba A arrancar La filpó Cuando ya se le puso La filpó Que el filtro Estaba tapado Que cuando se le cambió El filtro Que el regulador De gasolina Se había pegado Y cuando se le cambió El regulador De gasolina Que los inyectores Estaban pegados Es decir Cuando algo No se usa Todo se pega Las cosas Las cosas se vuelven peor Las cosas se vuelven peor Entonces Si en la vida cristiana Usted no avanza Si usted En la vida cristiana No trata De mejorar De superarse Porque el Hoy Usted Tiene que ser Mejor que ayer Menos que mañana Pero más que ayer Aleluya Pero a ver Seamos honestos Usted Está avanzando Está pegado O ha retrocedido Aleluya ¿Cómo se siente usted? ¿Usted está avanzando? ¿Está avanzando En su vida cristiana? ¿Usted está avanzando? Ya no es el mismo Mal hablado Ya no es el mismo Enojón La misma enojona Ya no es la misma Persona orgullosa Arrogante Y el señor Está trabajando Permita Aprendido al espíritu Que esté trabajando En usted Aleluya 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 Estamos hablando Que el cristiano Todo aquello Que huela A contaminación Tiene que ser Hablado ¿Saben ustedes Que en la Biblia La Biblia Dice que Dios Detesta La mezcla Amén Así como cuando usted Hace café con leche Dios detesta La mezcla Es dañina Y algún día Ustedes váyanse Al libro de Levíticos Y lean Todo aquello Donde Dios Prohíbe La mezcla Algunas veces Yo me he dado La tarea De leer Donde nosotros Inocentemente Aún Comemos Comidas Mezcladas Que la Biblia Prohíbe Que se deben Mezclar Bebemos líquidos Que la Biblia Prohíbe Que se deben Mezclar Y muchas Y muchas Cosas Que hacemos Donde la Biblia Prohíbe Que no se deben Mezclar ¿A quién De ustedes Le ha ido Bien Que se casó Con un mundano Con una mundana ¿A algunos de ustedes Le fue bien? Creo que a ninguno Porque eso se llama Mezcla Eso se llama Mezcla ¿Cómo le va a usted Cuando se junta Con los mundanos? Le va mal Porque allá Hay mezcla Aleluya Pues señores El problema Es que En nosotros mismos Hay mezcla Porque Esta misma boca Que en este momento Está ¿Cuáles fueron Los cueros que cantaron hoy? A ver Los músicos ¿Qué cueros cantaron? Ya me olvidaron ¿Cuáles fueron Los cantos que cantaron hoy? Y la misma boca Que estuvo diciendo A ver ¿Qué canto? La misma boca La misma boca Y los mismos ojos Ay señor Aleluya Te veo señor Son los mismos ojos Que están viendo Unas piernas peladas ¿Cómo es posible Que con la misma boca Que en este momento Acaba de adorar Y alabar a Dios En menos de una hora Le están diciendo A la mujer Te callas O te reviento La jeta ¿Puede acaso salir Dos tipos de agua De una fuente? Absolutamente no Aleluya Aleluya Mas sin embargo Sucede Porque en nosotros Hay que Mezclar Esta misma mente Que Dios mío ¿Cómo te amamos Señor? Aleluya Y estamos ahí Bien Y es sincero Lo que le decimos A Dios Pero de repente Quedaría yo Por tener de ti Una sonrisa Es decir De repente Aquel Que ha estado Cantando Alabanzas Al Señor Para gloria De Dios De repente Se le sale Se le sale Una canción Mundana Se le salen Pensamientos Mundanos Es decir En este momento Está la iglesia Adorando a Dios Y en un ratito Va a estar viendo Una película Donde hay imágenes Que usted Como cristiano No debe verlas Aleluya Hay veces que mi nieto Le dice Papi Quiero que escuche Esta canción Sabe una palabra Y digo No, no la quiero yo Lo siento Pero quiero que No, no Interesa Porque hay algo Que me ofende En mi interior Oír lo que está saliendo Ahí Hay películas Que de repente Van bien bonitas Y de repente Salen cosas Y no Cambie Váyase mejor A ver a Bud Bonny A Popeye El marino Soy Pero deje de ver Algo Que está Dañando Su pensamiento Su pensamiento Así como dice El canto Mi pensamiento Eres Tu Señor Lo que estoy hablando Es que el creyente Se debería levantar Pensando en Cristo Debería irse al baño Pensando en Cristo Si es que se da Debería salir en la calle Arrancar su vehículo Y pensando en Cristo Y debería terminar Estar en el día Pensando en Cristo Y cuando se va A dormir Pensando en Cristo Una vez estaba diciendo eso Y un pastor me dijo Hermano Y cuando estoy con mi esposa Todavía tengo que estar En la calle de Cristo Es cuando más Tiene que pensar en Cristo Porque las cosas más sagradas Que puede haber Es estar con su esposa En una intimidad En el temor de Dios Eso no es pecado Eso no es carnalidad Eso no es lascivia Ese es un regalo Que Dios le ha dado A los hombres Y a las mujeres Dentro del estado Que Él ha probado Pensamiento Yo no puedo entenderlo Que a estas algunas Usted vea pornografía Que tenga revistas Pornográficas Que tenga películas Pornográficas Que tenga fotos No tiene sentido ¿Me está oyendo? No tiene sentido Aunque sea su mujer Y que ha de fotos Medio de ruas ¿Para qué las quiere? ¿Me está oyendo? Es decir Pensamientos Puros Pensamientos puros Y aunque aquí Donde vamos a llegar A la realidad Dice Pablo Que nosotros vivimos En medio De una generación Perversa Y maligna En otras palabras Estamos siendo Bombardeados A cada momento Por todas partes Con imágenes Con sonidos Con pensamientos Con todo Somos bombardeados Tenemos Un marketing Que no anuncia Nada Si no hay una mujer Para los hombres Todo lo anuncian Todo Una película Para que pueda Pegar Tiene que salir Una Allí Un episodio Sexual Grave Para que los pobres Compran la película Amén Amén Aleluya 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 Pero sabe que El consejo Bíblico San Pablo dice Siempre aquí en Filipenses Uno días Ya pasamos por ahí Para que aprobéis Lo mejor A fin de que seáis Sinceros E irreprensibles Para el día de Cristo Dice Para que aprobéis Lo mejor Es decir Cuando tengo que escoger Entre dos cosas No voy a escoger Lo bueno O lo muy bueno Voy a escoger Lo mejor Lo mejor Siempre van a venir Cosas buenas Pero entre las cosas buenas Hay cosas mejores Y hay cosas Por ejemplo Ir a pescar Es bueno Quizás ir A tener Un momento De confraternidad Con una familia Iglesia buena Pero estar en la iglesia Alabando al Señor Es mejor Oír las noticias Falsas De una edición Puede ser un poco bueno Pero leer la Biblia O ver el canal 41 Aunque sean las mismas películas Si porque hay una Que yo la vi como siempre La de Esther Creo que es La de Si no tenemos Banda Y no la película La cristiana Así que Tenemos que repetir La misma Entonces Es mejor ¿Me está oyendo? Ayudarle A la hermana Que se le Que se le ponchó La llanta Que se le vino La llanta Que se le arruinó La llanta En el camino Es bueno Pero ayudarle A su mujer Es mucho mejor Ojalá entienda Lo que digo Ah porque Cuando es la siervita La que le Hermanito Fíjense que mi llanta Va a salir De la tienda Y estaba No se preocupe Si va En este momento No Ahí usted Esa es la sondita Cierva Ahí usted Esa es la siervita Ahí la sondita Mientras yo Se la cambio A los pocos días Le llama Aquella Eniberto ¿Qué pasó? Que salí De la tienda De la llanta Creo que algún clavo No te fijas Como siempre Es que igual Que tu mamá Saliste En medio Atalantada ¿Dónde sí Que estás? Y va el Diablado Aquel que Llega Qué barbaridad Apenas iba A descansar Apenas Que estaba tirando Y entonces Viene Y empieza Y ahí te vas A estar parada No me vas A echar la mano Por lo menos No Movete Vuelta Ustedes los han visto A sus padres Yo los he visto Yo los he visto Y frecuentemente Y cabal Mientras que uno ve El cuadro No dice Esto es tan casado Porque cuando uno ve No se preocupe Ahí Es más Métase al carro No talón Pero es que le va a costar Más levantar el carro No se preocupe Póngale el aire Hay cosas buenas No estoy diciendo Que no le ayude A la hermanita De la reunión Usted como líder Cómo no Está bien Pero hay cosas mejores Y es lo que dice San Pablo Para que apruebes Lo Mejor Y ya no sigo por ahí Porque ahí Le va a doler mucho Pero San Pablo dice Cuando le escribe A los test La licencia Capítulo 4 Versículo 18 De la segunda carta Dice Dice Pablo Y el Señor Me librará De toda cosa mala Y me preservará Para su reino celestial Lo que estoy diciendo es Que hay un llamado A vivir una vida Sin mancha E irreprensible Pero que vivimos En medio de una generación Perversa Maligna Que no es fácil No es sencillo Pero aquí Pablo dice Dice que el que nos va a ayudar A vivir ese tipo de vida Es el Señor Y que nos va a preservar Para su reino ¡Gloria! ¡Gloria! ¡Aleluya! ¡Gloria! ¡Gloria! No tiene que estar Cada día Luchando Esforzándose Por mejorar Porque Este mundo Va a ser santo Ya Cristo hizo Lo que tuvo que hacer Pero ahora Si ellos Van a conocer A Cristo Será A través De nuestras vidas Así que mi vida O hace que la luz Les llegue Les ilumine O que Sea más oscuridad Si la luz Que en ustedes hay Es tiniebla Si la sal Debería ser Para dar Ese sabor No sirve para nada Dice el Señor Solamente hay que tirarla Para que la oyen los animales Oiga lo tercero Los creyentes Deben trabajar Para ser Irreprensibles Sin defecto Sin mancha Sin deficiencia Esta es una palabra Sacada de los Sacrificios Del antiguo testamento Si acuerdan ustedes Que el sacrificio El animal Que se iba A ofrecer Diría que ser Sin mancha Sin defecto Irreprensible Por eso que el Señor Dijo Cuando ustedes Vienen al altar Antes de dar Su ofrenda Pregúntense Si hay algún hermano Que tiene algo Contra ustedes No que ustedes Tienen algo Contra el hermano Sino que el hermano Tiene algo Contra ustedes Deja a un lado Tu ofrenda Vete Te pones En armonía Con tu hermano Te reconcilias Con el hermano Y después Vienes a presentar Tu ofrenda Es decir Nosotros Todos manchados Tenemos a presentar Las ofrendas Todos defectuosos Así hasta caminando Medio raro Tenemos a presentar Las ofrendas Y la ofrenda Tiene que ser Sin mancha Irreprensible Así como El Cordero de Dios Que era perfecto Para nuestros pecados El sacrificio Perfecto Para nuestros pecados No Nosotros todos bravos Peleando Han venido en el carro Y es tranquilo ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Estoy hablando En serio ¿Cómo es posible? Que venían en el camino Insultando a los otros Motoristas A los otros carros Que venían ahí Maldiciendo Y aquí Aleluya Aleluya ¿Cómo es posible? Aleluya Se acaban de pelear Con el diácono Afuera Porque el diácono Le dijo Quiero que se estacione aquí Yo me estaciono Donde me dan Y regalar a gana Y luego está aquí adentro Aleluya Bendito sea el Señor Es una ofrenda manchada Sacrificio Manchada Arruinado Que el Señor Ni tan siquiera Lo voltea A ver Así como Lo ofrenda Aleluya 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 No como Todavía Teníamos un músico acá Hasta después Hasta después Nos dimos cuenta Nosotros Que cada vez que venían Se habían puesto Sus toques Y por eso Cuando tocaba Y hasta me decían Cómo fluye En ese bar Cómo fluye Y yo como No sabía nada Hasta que un día Fuimos al cuarto De él Una caseta Que yo le recabó Un cuarto Y en un hoy Y vamos viendo Un montón de polvo Que tenía Dijo Bueno Lo siento Porque alguien Le tiró Un flash Aleluya Y mire Lo que tienes Ahí escondido En una pared Este varón Y que cada vez Que se va Para la iglesia El día que le toca tocar Se pone bien loco Aleluya Que los hay Y los hay Amén Amén Están oyendo Queridos hermanos Entonces Cómo mira Dios Esa ofrenda Contaminada Mezclada No hay pureza Entonces Quiero redondear Esto Somos nosotros Gente recta No lo somos Somos gente perfecta No lo somos El punto es Que tenemos Que estar Trabajando Cada día Para ser mejores Para la gloria De Dios ¿Por qué? Porque en otro tiempo Erais tinieblas Mas ahora Sois luz En el Señor Andad Como hijos De luz Andad Como hijos De luz Aleluya ¿Por qué? Porque está bravo Ahí en la línea Porque no avanza Porque está ahí Gritando Tranquilo Si no habla Si mi tiempo lo anda Me digo Póngalo todo Aguacate Que está comprando A un lado Y le diga Otro día Vengo con ustedes Sonría A la gente Que Y le digo Porque a mí Me pasó Una vez O dos veces Dos aguacates No sé Que otro volado Tenía en mi mano Nada más Y una señora Iba con un gran Carretón adelante Que lo llevaba Hasta con Copete Aleluya Aleluya Y le digo Bueno Ni modo Me tocó Me tocó La señora me vio Con mis dos aguacates Nada más Que otra Sabiendo el gran Carretón Carretonada Que llevaba Y le digo Mire joven Guapo Pasa por favor Aleluya 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 Entonces Pero no Me volteó a ver Y yo Hasta le sonreí Porque dije A ver si le sonreí Me da chance Porque Me sentía tentación Y le dije Mire por favor Me voy a Pero no El asunto Fue cuando empezó A pagar Cada Por cada cosa Que ponía Sacaba un papel Sacaba tomates Y sacaba un papel No Este no es el precio Mire El Kroger Lo tiene tanto Y ahí estaba Aquella cajera Servicio Servicio Y venía una señorona Con una llave Para dar el precio Ponía una gícaba Y ya no les termino Pero el asunto Que por todas Las cosas La señora Estaba reclamando Atrás Había una Uno, dos, tres Que estaban murmurando Semajamente viejo Que no se la cuenta Que no se Y yo ahí Comí dos aguas Se me maduraron Y entonces El asunto Cada vez que Había reclamado Me volteaba A ver Y me decía Es que Uno tiene que trabajar Por la economía De la casa Sin sembrar Sí señor Y al rato Me volteaba A ver Como No sé Si fueron Treinta Cuarenta Minutos Largo De mi vida Si yo hubiera sido Un piro Le reviento Ese aguacate Pero me acordé Que soy cristiano Y todavía Cuando Pasé La señora Me ve Y yo dice Porque los otros Se les esperaron Buscaron por otro Laredo Digo Que paciencia La asumía Digo ¿Qué te sucede? Tiene razón La señora Y todavía Yo Vale que no daba Papel yo Para reclamar Entonces Entonces Esos casos Se van a ver Usted va a ver En su carro Déjate ver En su teléfono Y ve a alguien Que va con una Su cosita Simplemente A este Se le exterminó La gasolina Así como Algunos Que siempre Andan con cinco pesos Nada más En los tanques ¿Qué es lo que Debería ser yo Como cristiano? Disculpe Si le entiendo No sé qué compra Yo lo llevo Lo traigo Eso Es Estoy trabajando En mi Salvación Ya no quiero ser La misma bestia Que antes era Que no me importaban Los demás Ahora sí En cada persona Veo la imagen De Dios Y quiero No le puedo hablar Del evangelio A alguien Que le están Tronando las tripas No le puedo hablar Del evangelio A alguien Que se está Temblando Del frío Ahora me entiendo Tengo que brillar Para Cristo Jesús Aleluya Para Que todos vosotros Porque todos vosotros Sois hijos de la luz E hijos del día No somos de la noche Ni de las tinieblas Por tanto no durmamos Como los demás Si no velemos Y seamos Sólo Voy a terminar Así nos dice Pablo De la palabra De vida Ah bueno Hay palabras De vida Para que en el día De Cristo Yo pueda gloriarme De que no he corrido En vano Ni en vano Pienso Que definitivamente Esto es lo que hay En todo ministro Del Señor Poder conducirnos Hasta la gloriosa Playa celestial Poderles ver Por toda la eternidad En el cielo Porque hoy San Pablo Habla que hay Palabras de vida No solamente Para hoy Sino Para la eternidad Triste sería Haberlo visto aquí Y no verles allá Creo que cada Ministro Pastor Que llegue al cielo Porque tampoco No todos Van a llegar La expectativa Va a ser ¿A dónde está El de barbita Que cantaba? ¡Aleluya! ¿A dónde está El hermanito Que era ya Como? La hermanita ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡A ver, a ver! Por eso De lo más Importante De lo más Importante Es que yo tenga La total Completa Seguridad Que estaré Ahí con él Más importante Que cantar Más importante De ser visto Más importante De ser aplaudido Más importante De cualquier cosa Es tener La seguridad Que vamos a estar ahí ¿Usted está seguro? Ponganse de pie Los que están seguros Y anámenle a Dios Los que están seguros Si usted no tiene Esa seguridad Hoy puede obtenerla Cristo dice Yo soy el camino La verdad Y la vida Y nadie viene al pago Si no es por mí No hay otro nombre Bajo el cielo Dado a los hombres En quien podamos ser sanos Sonre de Jesucristo Amado Dios Dios De las luces Tú que existes Por ti mismo Que no necesitas De nada Ni de nadie Mas sin embargo Nos has amado De manera única Y extraordinaria Es tu deseo Que podamos vivir Para siempre En la eternidad En el cielo Gozando De las bendiciones celestiales Permite Señor Que aquel Que todavía no es salvo Hoy Pueda tener Un encuentro contigo Señor Sálvalo Espíritu Santo Solamente tú Puedes hacer Esa obra Lo pido en el nombre De Jesucristo Amén